cristian odal enciende la polémica señores esto luego de que un vídeo suyo se volviera viral en las redes en las imágenes se puede ver como cristian baila bien pegadito a su hermana pero eso no es lo que llamó tanto la atención sino que de un momento a otro le agarró la retaguardia pero vaya que el programa ventaneando se lo comió vivo pues le llegó crítica tras crítica por este peculiar comportamiento siendo la misma titular del programa ventaneando pati chapoy quien también alzara la voz con respecto a esta situación habla más bien pues de un trasfondo de cómo es la educación que le damos a nuestros hijos en casa exacto claro eso sí el conductor pedrito sola también manifestó su descontento y total desagrado con estas imágenes lo cierto es que cristian no sale de una polémica para volver a otras señores y esta vez sí que recibió muchos calificativos poco amigables y es que en una familia el respeto debe estar por encima y este tipo de acciones son intolerables peor aún si es que amelie esté siendo víctima de su hermano por primera vez se imaginan lo incómodo que ha de haber resultado para ella ese momento pero eso sí un error lo comete cualquiera así que esperemos que cristian entienda los límites y no crea que su hermana es belinda por más parecido que tengan ambas aunque tal vez ese podría ser el causante quien sabe ya que en su momento se comparó ambas por no sólo compartir el mismo color de tinte sino también son muy parecidas en el corte de cara y algunas facciones faciales por eso en su momento se dijo que belinda tendría una gemela y ella sería la hermana de su entonces prometido pero qué dicen ustedes si se parecen o no ahora sin dejar de lado el tema principal también queremos escucharlos déjanos aquí abajito tu comentario si crees que cristian actuó bien o mal al tocar a su hermana gracias por seguirnos te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente vídeo a comentar comparte tu opinión con nosotros trabajamos para traerte sólo exclusivas